¿Otra vez echando la pota, Nishino? Lo siento, hoy era tu día libre. ¿Y la escena del crimen? ¿Es ahí? Todo indica que la víctima murió hace un día. El presunto asesino la trajo aquí, la ató con la cadena, soltó a los perros famélicos y se marchó. En ambas ocasiones... ¡Mama! Y se ha visto a un sospechoso conchubasquero. Los dos asesinatos se cometieron en días lluviosos. No puede ser. Sawamura. ¡Policías! ¡Abran paso! Hola, cariño. Los encontraré como sea. Me dedico a expresar lo que siento. Soy un artista que entretiene a la gente. La única opción para salir de aquí es jugar a su juego. ¡No eres más que un asesino! Este es tu castigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Sawamura! Vas a tener que matar a tu mujer. ¡Ah! ¡Gracias!